Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Las 12 de la mañana, sí Me despertas muy tarde hoy Muy tarde, muy tarde Es que duermo muy mal por la noche Y por la mañana es cuando me da el sueño a mí Y entonces, ¿qué pasa? Pero bueno, no pasa nada Si estoy todo el día aquí, todo el día puedo estar haciendo cositas O sea que no hay problema, ¿vale? Diferente fuera de otras cosas Pero como ahora soy aquí en casa, pues no pasa nada Luego aparte me dolió el pie Me vuelve a doler el... A donde me hicieron la infiltración ¿Os acordáis que me hicieron la infiltración en un pie? Bueno, pues ese pie lo tenía Fatal Fatal, que me dolía muchísimo Y entonces, ¿qué ha pasado? Que ayer ya empecé a tomar los antiinflamatorios Porque yo los dejé de tomar Porque como decían Que con el virus se acentuaba O no sé qué pasaba Algo dijeron de los antiinflamatorios Al principio de todo Como dijeron tantas cosas Pues yo los dejé de tomar Entonces no me dolía tanto el pie Porque yo con un antiinflamatorio Y haciendo las rotaciones con el hielo Esas que tengo que hacer con la botella Pongo una botella a congelar Y tengo que hacer rotaciones Se ve que es para que El... Si lo tengo inflamado Que es posiblemente por eso Pues entonces se me vaya la inflamación, ¿no? Entonces voy haciendo las rotaciones Pero claro, al dejar de tomar las pastillas La verdad que como no han dado mucho Pues tampoco me dolía Pero ahora como he empezado a andar más Pues me duele un montón Y ya ayer tomé la determinación De tomarme también las pastillas Que tengo una caja entera ahí Una Me mandó dos la doctora Pero yo me tomaba una Y entonces me las estoy tomando Empecé ayer Y la verdad que he notado Mucha, mucha mejoría Debía tenerlo muy inflamado A pesar de que yo Antes de tomarme las pastillas Hacía las rotaciones con la botella Con el hielo Pero no, 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 no Y ahora ya me he notado mucho mejor Y ya puedo andar mejor Porque es que me dolía Me dolía muchísimo el pie O sea, muchísimo Y pues eso Que con la Que con la Lo pongo aquí Porque hay más claridad Hay más claridad aquí Bueno, pues con la Con la botellita y todo eso Pues la verdad es que me ha ido mucho mejor La cuestión Que me siento yo mejor Hoy me he puesto esa camiseta Me he cambiado de camiseta Sí Bueno, la cuestión Que nada, eso Que me he levantado muy tarde Que tendría que lavar Porque hay ropa Pero está nublado Yo no sé si lloverá Si no lloverá No tengo ni idea Lo que hará No tengo ni idea Porque el tiempo está Que un día te cae un chaparrón Luego sale el sol No tengo ni idea De lo que va a hacer Entonces Pues no sé No sé No sé si lavar Si no lavar A ver, tengo ropita No es que tenga cantidades Tengo bastante ropa oscura Voy a lavar Voy a hacer una lavadorcita Así Voy a lavar Y Y ya está Preciosuras Voy a lavar Y ya está Tengo aquí ropa Ya os digo que no es que tenga mucha ropa Pero bueno Hay ropita Hay ropita Pongo así Aquí tengo el cestillo de la ropa Y yo Ya sabéis que hago lavadoras Oscuras La ropa negra La lavo toda Y luego la ropa Oscura Aparte O sea No la mezclo Quiero decir No la mezclo Vale Y la que más sale en mi hija Ahora Bueno mi marido Aparte de que mi marido También sale Yo no sé que se manchó mi marido aquí No lo sé Mirad Yo no sé De que se ha manchado Para ir de lejía No lo sé Le voy a dar con eso Pero no sé si lejía Olía como si fuera Porque yo lo olí Yo olía como si fuera Se hubiera dado con un hierro O algo ahí O sea Se hubiera rozado con un hierro Bueno Pero tiene pinta de lejía Pero lejía Así que yo no he hecho lejía A la ropa Le estoy echando el El desengrasante este Bueno el desengrasante Para la ropa Para las dos cosas Mirad ¿Ves? Pero no entiendo A no ser que se haya rima A algún sitio Que había lejía Como ahora Desinfectan todo Con lejía Lo mismo Este hombre Se ha rimado A algún sitio No tengo ni idea No sé decir No sé decir Pero que se ha desgraciado La camiseta Como esto se alejía Se ha desgraciado La camiseta En fin Pues nada Eso que os estaba contando Que No sé que os estaba contando No sé No sé Realmente no sé Lo que os estaba contando Algo estaba diciendo Pues eso que Que tengo aquí No mucha ropita Que la que más sale Es mi hija A ver Aparte de mi marido ¿No? Y mi hijo También sale algo Pero sale menos Y Bueno mi hija sale alguna tarde O sea todos los días Pero Ha quedado con varias amigas Y todo eso Y Y nada Eso Que no tengo mucha ropa La verdad es que tengo más bien poca No tengo ni para una lavadora de color Ni para una lavadora blanca O sea que es que no tengo Para llenarlas Me refiero No tengo Entonces Pues nada Iré rebuscando aquí Y voy a ver Lo que salgo Que yo no salgo nada Ahora os digo una cosa Que cuando empiece a salir No voy a tener fin Que ya se pueda salir En condiciones No voy a tener fin Yo de entrar Bueno Pues nada Eso Que voy a Así la hago Vamos a ver Es que tengo aquí Ropita Tengo Tengo No se va yo A contar Pues sí No creo A ver No creo que llueva Está nublado Ha llovido Ha llovido por la mañana Perdonad que yo me agache Pero que estoy En proceso De buscar La ropa Y me voy agachando Y nada Eso Que Esto es un rollo Y hoy No sé Que es lo que voy a hacer yo Vale Tenía yo aquí Aquí La bolsita esta ¿Veis? Aquí pongo Pero empieza que está rota Ah no, no Está bien La bolsita esta Pero yo la voy a quitar Casi eso Le doy un Un rasponcito Con Con esto Le pongo un poquito De Y nada Lo he usado Así un poquito Y nada Preciosuras Que Hoy es jueves No sé si lo he dicho El jueves pasa la semana Muy deprisa Muy deprisa No nos damos cuenta Y ya tenemos Una semana más Y otra semana más Y estamos en verano ya Estamos en verano ya Pero que ya Metidos directamente En verano Y si normalmente Me ha pasado deprisa A mí el tiempo Yo creo que este confinamiento Todavía me ha pasado más Deprisa Porque os juro Que se me han ido Los días volando Y ahora le No hay mucha Tampoco hay Ni para una lavadora blanca Muy llena Y esa tampoco Va a estar muy llena Pero bueno No pasa nada Ya está Ahora meto La lavadora aquí Ay la lavadora La ropa Debo la lavadora Yo también Más loca Yo con la cabra Ya Así La meto Ahí ¿Ves? Ahí No sé si lo ves Bueno Meto la ropa aquí Es que no me ves Así ¿Ves? No ves Así Sí ¿Ves? Yo la pongo aquí Y la voy metiendo La voy metiendo Toda Así ¿Ves? Ay como es oscura No se ve muy bien Tampoco Y nada Ahora le voy a poner El jabón Así Listo Ahora la cierro Listo Ahí Esperarse Ay si no he metido Qué tonta No Da igual Aquí Todavía aquí No he metido Esperarse un momento Esperarse un momento Que yo estoy más loca No he metido La ropa Y el cestillo No la he metido Ahora tengo que sacarla Toda otra vez A ver A ver Vale La meto aquí En el cestito A ver Porque aquí Me dio de ropa Ahora Que cualquiera Estoy aquí No me he ido No me he ido Estoy aquí Pero estoy metiendo La ropa En el En el cestito Vale A ver Porque madre mía Madre mía Madre mía Vale Este cestito Muy chico No cabe todo No lo voy a meter todo Esto no cabe No se va a lavar bien Con tanto No Vale Ya está Así lo meto No cabe No cabe todo Vale Mirad Este Pero no cabe todo Dos pequeñitos Yo tenía uno antes Que era más grande Pero se me rompió Se me rompió El cesto Vale Listo Y yo he cogido El Ah sí Está aquí Ahora estoy lavando Con este jabón Huele muy 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 bien Es un color lila Muy bonito Mucho Mucho Que huele muy bien Muy bien Y yo ya después Le pongo en el último Centrífugo Como os he dicho Muchas veces Yo le pongo El El suavizante El suavizante Y esto Suavizante Y esto Bueno Pues nada Empezamos el día Me va muy bien Este Este armario aquí Toda vez que lo cambié Y puse todos los productos de limpieza aquí Me va muy bien Me va muy 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 bien Lo tengo lleno Porque yo ya sabes que yo siempre Lo tengo lleno Pero No pasa nada Bueno Prensuras Pues nada Vamos a seguir Tengo que Esto lo voy a poner ya aquí Voy a cerrar el cestillo de la ropa ¿Veis? Este cesto lo compré yo en El cestito de esta ropa Tiene más años En el Ikea En el Ikea Lo compré Era plateado Bueno, plateado Lo que pasa es que está ya muy feo Ese es el cestillo Pero tenía que haber comprado un cesto un poco más grande Porque si enseguida se llena Porque es ancho Pero no es tan grande No es tan alto Bueno, voy a A poner Los platitos estos Los platitos que tengo aquí En el desagüe Se nota que va a llover Porque los desagües huelen Ya ayer olían Y llovió bastante Pero hoy huelen igual Y eso es que va a llover Cuando huelen mucho los desagües Le voy a echar un chorrito de lequía Porque ya da angustia esto Decirme si hay algún remedio Llevo dos días que me pasa esto A mí nunca me pasa esto del olor Pero sí que sé que cuando va a llover Huele los desagües Voy a echar un chorrito de lejía Porque eso es cuando llueve O va a llover Huele Y ayer por la tarde le pasó lo mismo He hecho un chorrito de lejía Y ayer por la tarde le voy a echar un chorrito de lejía Y ayer por la tarde le voy a echar un chorrito de lejía Es que está el día como que En cualquier momento llueve Vale Bueno Voy a ir dentro a ver que investigo Y toca aspirar, toca hacer cosillas Y luego seguimos Precias horas Ya son las 5 y 20 Y yo quería hacer Masa de pizza Pero resulta Que yo tengo una masa aquí Pero no me coincide con la que tengo En el canal que yo hice No me sale, no me sale Y esto yo busco y busco Porque yo aquí tengo una masa de pizza Vale Pero No la encuentro Yo tengo una aquí Yo creo que voy a hacer esta Yo creo que voy a hacer esta que tengo aquí Porque es que la otra no la encuentro No sé dónde la tengo Y la voy a hacer en la panificadora Vale, porque esta noche Estaba dudando entre hacer Masa de pizza O hacer empanada No sabía lo que hacer Pero da igual Porque si viene mi marido Y le pregunto cuando venga Le digo ¿Tú qué quieres? ¿Pizza o quieres empanada? Y entonces él me dice Por ejemplo Quiero empanada Pues bueno La masa de pizza la congelo Y ya la haré otro día Vale Por tenerla ahí Porque llega el fin de semana Y ya sabéis que a veces se come pizza Y cosas de esas Bueno Pues voy a empezar a hacerla Es muy facilita Yo ya creo que en el canal la tengo Y voy a hacer Son 300 gramos de harina De fuerza Que yo no tengo Harina de fuerza no tengo 20 gramos de levadura Fresca Que eso sí tengo La torre La torre Cambillo me parece a mí Una levadura Que ya no sé dónde va a ir Lo que pasa es que tengo que coger Una Y pesarla Porque son 20 gramos Me parece que pone aquí 20 gramos ¿No? Sí, 20 gramos Esperad 20 gramos de Bueno, voy a cerrar el congelador Porque si no 20 gramos de levadura ¡Uf! A ver A ver Aquí tengo trocitos pequeños Voy a ver este ¿Qué tal? Marable Ay, este pelotón ya se puso mal Está bueno Ayer cuando fui al Mercadona Miré la levadura esta Fresca que me decíais Que viene más cantidad Que viene más cantidad Que estas Vienen un montón de paquetitos Y vale Me parece que es un euro Un euro 20 me parece Pero Pero yo creo que me sale más a cuenta Esta que compró mi marido Pienso yo No lo sé yo Pero yo creo Que me sale más a cuenta Es que quedan trocitos Y las estoy partiendo Es que cuesta De estar congelada Cuesta Ay Esta no No tiene futuro esto Ahora 14 Todavía Todavía me queda Es que la estoy partiendo Pero cuesta Parece mentira Esto me va a costar a mi La misma vida Está solo limpio Sé que me va a costar esto A mi Está mal partida Que cuesta La verdad Que cuesta Me cago La madre Menos mal Que tengo el suelo limpio Ostras Pedrín Ahora me he pasado El ambiente Vale Ya está Ya está Madre mía La tarea que da esto Para cortarlo Eso es lo único malo Que han venido así en pastilla Cuesta Cuesta de Voy a A limpiar esto Os digo que el suelo está limpio Porque lo fregó hasta el mediodía Después de comer Está limpito No está sucio No tengo levadura ahí Para muchísimo tiempo Pero para muchísimo tiempo Vale Voy a Ver 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 Madre mía Lo que me ha costado Vale Voy a poner la harina Que son 350 gramos En el botecito este ¿Se acuerdan? Espera Casi me veis Espera A ver 350 gramos Y ahora yo lo pongo así Y lo voy echando aquí Ahora mismo no me veréis Porque 350 Nada Queda una chispa Vale Perfecto Ya está 350 Son 180 Agua tibia Dos cucharadas Sopa a Petra Y la panificadora Y la voy echando Lo vamos a poner aquí Y así vais viendo Como lo voy echando Vale Voy a echar la harina Voy a echar la harina Vale Voy a echar la levadura La echaré aquí En este rinconcito Pero sí Yo tenía por aquí Un cuchillo de esta Esto que se engancha La madre Lo dejaremos ahí Vale Ya está Dejamos aquí Así Cuesta la mismísima vida Vale Luego tengo que poner el agua tibia Que esto Que esto tengo que Esperarse un momento Enchegar el termo Porque lo tengo Sin enchegar Vale ¿Cuánto ponía de agua tibia? No lo recuerdo 180 Lo pondría aquí Mi mamá Le he puesto la harina 180 Vale Vale 180 Ay no que de agua tibia Ay no que de agua tibia Estaba poniendo yo ya frío Y después que es más Dos cucharas toteras De aceite de oliva Y una cucharada de sal Vale Vale 180 Ay no me toca más Un poco más Vale He puesto mucha Vale Yo creo que así Un poquito más Vale Ya está Ahí Vale Y la cucharada de aceite de oliva Dos cucharadas de aceite de oliva Una Y dos ¿Y qué más? Y una cucharada de De sal La sal la he hecho aquí En este rincón de ahí Y le he hecho un poquito más Porque Vale Ya está Listo Y ahora es el programa Si no estoy yo equivocada Es el programa 6 Voy a averiguar Bueno Ahí tengo toda la ropa Que he sacado del tenderete La voy a doblar ahora Y Nada Y acompañarme a doblar Así no me aburro No me aburro Yo voy hablando Bueno Vamos a ir doblando La camiseta esa de mi marido Que se manchó No ha salido Eso es lejía Es que tiene toda la pinta De que es lejía Entonces No sé No tengo ¿Me veis, no? No No sé con qué se ha podido manchar Pero Eso tiene pinta Pero de lejía total Voy doblando la ropita Así Voy doblando la así Y digo que me ha acompañado No sé la gente Los gritos Que pegan No, es que no lo entiendo yo Esto está un pelín húmedo Esta camiseta Está un pelín húmedo La voy a dejar aquí un poquito Lo voy doblando Lo pongo un montoncitos Y ya luego Huele más bien Con este Suavizante Madre mía Madre mía Madre mía Parece que se ha aclarado Parece que ya no hay tantas nubes Como había Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver Me veis, ¿verdad? Yo creo que sí Uy, los rieles Le hacen falta aceite Le hacen falta aceite Yo no sé esta camiseta Lo que hacer con ella Mira, es que se ha desgraciado ¿Ves? Está toda No sé La dejaré ahí A ver cómo sale Se ha secado en un pispas Como hace aire Pues se seca muy rápidamente Muy rápidamente Muy rápidamente se seca ¿Me ves? Creo que sí Vale, pues bueno Ahora ya es Lo que ya va viniendo Es ropa más pequeña Ya mismo me voy a tomar un café Vale Esta camiseta Listo Vale Bueno, pues ahora voy a doblar Ropita interior Esperad Esperad Aquí sé Aquí sé Y nada Aquí estoy Que he puesto un ratito la tele He estado viendo Pero la veo a trozo Como mido para allá Hacerlo de la Hacerlo de la ¿Cómo se llama esa cosa? La masa Pues la veo a trozo Me vengo para acá Me voy para allá Y nada Eso que como ha hecho mucho aire Se ha secado muy rápido La ropa Muy rápido, muy rápido Se ha secado Y nada Seguimos Seguimos y seguimos Siempre haciendo las tareas Me parece a mí Que son las seis ya O las cinco y media Seis menos cuartos son ya Seis menos cuartos Bueno Bueno, pues nada Aquí estamos Tan tranquilamente Aquí tengo yo Como calcetines pequeños De otros días Que he hecho Lavadoras Mirad Estos de aquí ¿Veis? Siempre van apareciendo Calcetines por todos los sitios A ver Este va Aquí A ver Y este gris Estos no son pareja No Pues ya no hay más O este A ver No Este no es de aquí Bueno Pues ya no hay más Los dejamos aquí Y cuando vayan apareciendo A ver Este No sé si será de alguno Este es de este O no Sí Sí Van apareciendo Van apareciendo Van apareciendo No No Que yo los dejo aquí Porque como cuando hago lavadoras Es que siempre me desaparecen calcetines Yo no sé por qué No sé por qué Ay Jesús Tomaba el teléfono Voy a ver Este Este es de aquí Sí Y voy a poner la cámara a cargar Está sin batería Está sin batería Bueno Pues ya está Eso lo dejo ahí Y ya tengo la ropa doblada Bueno Queda esto Que está un poco húmedo Que lo dejaré aquí un ratito Gracias Ya tengo la masa de la pizza aquí La tengo reposando un poquito Está súper calentita Súper calentita La tengo reposando Ya ha salido de la panificadora Y Voy a hacer un bizcocho Porque ahora cuando aprovecho Cuando hago por ejemplo Hago O hago pizzas O hago Pan O hago Lo que sea Pues aprovecho y hago todo Entonces voy a hacer un bizcocho Porque las magdalenas ya se han terminado Y voy a hacer un bizcocho Sí Venía yo Venía a coger Venía a coger la La cosa este Y la amasadora Que la tengo ahí Esto por cierto Normalmente yo lo tengo aquí arriba Pero como esta mañana lo usé Lo del perfumador este Lo usé Pues entonces lo dejé ahí abajo Bueno Pues nada Voy a usar la amasadora esta hoy Y Nada Que se cae todo ahora Y la voy a enchegar ¿Veis? La amasadora Y así aprovecho cuando haga la pizza O hago primero ahora el bizcocho Y luego la pizza Como sea ¿Vale? Bueno pues nada Voy a poner manos a la obra Y luego continuamos Bueno pues ya tengo el pan Aquí Está calentita Y el bizcocho metido en el horno Y ahora cuando saque el bizcocho Pues lo que hago es que meto el pan Hay que meto el pan El pan no Yo digo pan Yo veo masa y digo pan No es pan Es masa de pizza Y nada Son las 8 ya casi Menos 5 Y que os iba yo a decir Muchas gracias a todas las que me habéis felicito A mi hija ¿Eh? Muchísimas gracias a todas y a todos Y que os iba yo a decir Ahora me he comentado una chica Que haré yo que es muy duro Hacerlo desde casa La verdad es que ha sido muy duro Para ella ha sido muy duro Ella me decía Yo prefiero estar en el instituto Que estar en casa haciendo las clases Porque es que ha sido muy complicado Porque ha tenido días de exámenes De dos horas de un examen Hasta los domingos Hasta los domingos ha tenido exámenes El último examen que tuvo fue un domingo Que estuvo dos horas y media con un examen Bueno ella y todos Y ha sido muy duro Para ella ha sido Bueno y sigue Y sigue Y sigue Porque ayer tuvo Una hora y media por la mañana Luego hicieron un paro Y hicieron otro día y media Porque ahora están preparando La selectividad Y tuvieron dos horas Lleva desde el Desde que estamos Desde el lunes estudiando Pero estudiando tarde Mañana Tarde y mañana Tarde y mañana Menos el rato que está con los profesores Que están haciendo clase Mañana me parece que vuelve a tener clase Los sábados tiene clase Los domingos tiene clase O sea tiene todos los días clase Y la verdad es que sí Dicenlo es lo mismo Estar en clase que tú tienes el profesor Y le preguntas dudas Y todo Que aquí también lo puedes hacer Pero es mucho más complicado Mucho más complicado Y nada y eso Y entonces ella yo creo Por lo que dijeron Que empezaría el instituto La semana que viene Pero dice que de momento No le han vuelto a comentar nada más Y nada A ver A ver ella dice que prefiero Aunque sean dos o tres horas diarias En clase Dice las prefiero Estoy allí Hago las consultas que tengo que hacer Es diferente hacerlo online No tiene nada que ver Claro esto ha sido una cosa Improvisada totalmente Porque esto es que no se sabía Lo que iba a pasar Y yo también pensé Pero pensé que no fuera Tanto tiempo esto O sea lo que Se ha surgido Bueno hay mucha gente Por ejemplo mi marido Nada más que ha parado Los quince días que dijeron Y de hecho tiene muchísima faena Gracias a Dios Mi marido tiene muchísima faena Pero sí que hay gente Que todavía desde marzo No ha empezado a trabajar Aquí me veis a mí Y como yo muchísima gente Y pues nada Pues poquito a poquito Pues de poquito Retomando la normalidad Como siempre Como la que teníamos Pero que yo nunca me imaginé Porque fuera para A ver si que diga A lo mejor un mes Que pase esto Pero esto ha sido Bueno y seguimos Y seguimos Que esto no ha parado Hasta que se ha aflojado Se ha aflojado muchísimo Y Dios quiera que se pase pronto Pronto, 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 pronto Pero Esto ha sido de verdad Pues una cosa además Sabe improvisada Una cosa que nadie se esperaba Porque vamos Cuando escuchábamos China, 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 China Hasta la China Y está muy lejos Pero yo nunca pensé O sea Nunca pensé Pero bueno Las cosas vienen como vienen Y ya sabemos Que las cosas son como son Y ya está Bueno preciosuras Pues nada Que voy a hacer eso Me quiero ir a bañar Pero claro Había metido el bizcocho No me puedo ir a bañar Entonces me tendré que esperar Un poquito Y ya mismo voy a empezar A hacer la A ver como está La masita de la Mira Ha crecido un montón Porque la metiquera Una bolita Y ha crecido un montón Pero todavía me hace una hora Que la he puesto Y hasta que no la vaya a amasar La voy a dejar aquí Que leve La he Bueno ya habéis visto Que la he puesto Bueno no sé si la habéis visto Pero lo que la he puesto En la panificadora Y haya amasado Pero después fuera Siempre se deja Una hora más Que leve Y la he dejado ahí Y luego ya cuando vaya A hacer la pizza Pues la Hasta que no haga la pizza La dejo ahí Que vaya levando Y ya está Preciosuras Pues eso Esta es el día Medio pocho Esta que se nubla Que ahora sale Esa clara Que se nubla Con las nubes Que parece que vaya A caer una buena tormenta Y nada Y yo tengo el fregadero Que me gustaría que vieras Como lo tengo He hecho un desastre O sea me voy a poner A recoger esto Porque esto es que no No hay crédito Esto no hay crédito No hay crédito Y esto de la De la Canela Se pone Como Lo he hecho ahí Se pone todo He hecho un desastre Pero bueno Esto se limpia ahora Ha caído aquí Más agua Es que se yo Lo que ha caído Lo limpio muy bien Y listo Y ya está Y ya está Esta máquina Es una maravilla Hace pocos días La vendían en el En el Lidl Las volvían a vender Os las recomiendo Mucho Porque la verdad Es que está muy bien Muy bien Muy bien Pero Muy bien A mi me encanta Porque mientras que Vas poniendo los ingredientes Los vas poniendo Y se va haciendo Tranquilamente Y yo voy a poner esto Porque si no Luego Es demasiado La cacharrería Que se monta En un cerinde Y ya está Y ya está En un certo Y ya está Genial Más Es que, de verdad, me he hecho un café hoy, pero en vez de batirlo, ayer lo batí con el café, o sea, todo mezclado, la leche y el café, y hoy le he puesto la leche, he batido la leche, y me ha salido una espumita y luego le he puesto el café, cuando ya estaba en el vaso le he puesto el café. Y súper bien, me ha salido una espumita súper bien, me encanta el café con espuma, de verdad, de verdad. Y bueno, por nada, voy a ver si acabo de recoger esto ya. Y ya un poquito más. Esto también lo voy a aclarar. Qué locuras, eh. Mi horno, ay, mi horno, mi cocina parece la de un restaurante. La de un restaurante parece. Sí, sí. Ahora, esto ya sí. Ahora me queda la panificadora. Que ya eso lo he limpiado a mano, porque yo la panificadora la limpio siempre a mano, no la pongo en el... No la pongo en el lavavajillas. Y nada. Y nada, y seguimos, preciosuras. Ahora os enseñaré las ricuras. Las ricuras. Bueno, pues ya tengo la masa de pizza aquí. Que la estoy haciendo, pero yo no la he terminado. Le voy dando poquito a poquito. Vale, le voy dando por aquí así. Y la voy cambiando de posición, así me es más fácil a mí. Y nada, le voy dando aquí poco a poco. Y ya la tengo prácticamente... Así, poquito. Vale, pues ya la voy... Le voy dando para allá. Vamos, la voy repartiendo, por decirlo así, ¿vale? Y ahora sí, poquito a poquito. Vale. Bueno, pues ya casi que la voy a dejar como está. No la voy a tocar más. Mirad. Y el bizcochito. Y ya está todo hecho. Ahora voy a rellenar la masa. La voy a rellenar ya. La voy a poner lo que le toque poner. Y luego la enseño. Bueno, pues aquí ya está la pizza. Le hemos puesto pimiento, bacon, Atún. Chapiñones. Bueno, pues un poquito de todo. Más o menos lo que se le pone a una pizza. ¿Vale? Y ahora vamos a comerla. Bueno, ya es la una. La una, sí. La una, la una, la una. Y estaba leyendo vuestros comentarios y es que me meo de risa. Me meo de risa, madre de Dios, con las mascarillas. Es horroroso. Es horroroso. Yo me estaba riendo. Mira, de verdad. Es que no hay por dónde cogerlo. La mascarilla. Yo os prometo, os prometo, que yo nunca pensé que yo me tenía que poner una mascarilla. Vamos, ni yo ni nadie. Yo veía a los chinos o a los japoneses. Yo no sé quién son los que se ponen las mascarillas. Pues ellos están muy habituados a eso. Pero cuando empezó a salir la historia esa que decía que, bueno, que empezó la gente a decir que he comprado las mascarillas. Yo ni compré. Porque es que yo que ni me imaginé en la vida llevar yo una mascarilla. O a la vida de mi alma. Yo decía, Dios mío de mi vida. Sí que hubiese alguna gente puntualmente llevaba mascarilla, pero puntualmente, o sea, no veías a mucha gente. Porque mi mamá me preguntaba cómo yo voy en el metro. ¿Qué sabe la gente en el metro con mascarilla? Digo, no hay nadie en el metro con mascarilla. Madre mía de mi alma. A mí me lo dicen, esto me lo dicen a mí a final de año cuando estamos celebrando la noche vieja y flipo todavía. No me lo creo. En poco tiempo la que se ha organizado. La que se ha organizado, preciosura, es la que se ha organizado. Y hoy leo una noticia que dice que la mascarilla y las distancias estas de seguridad que han puesto no se van a quitar hasta que nos haga una vacuna. O sea que vamos a estar dos años con mascarilla porque a mí me entran... Yo no os puedo explicar lo que me entra a mí. A mí es que me entra una asfixia. O sea, es que me entra una asfixia. Yo no he visto cosa peor que la mascarilla. Lo llevo mal. Sí, lo mismo que vosotros decís que lo lleváis mal, ya no soy yo la única. Digo, a lo mejor es que yo soy especial y yo lo llevo muy mal. Y salgo poco porque ya veis que yo no salgo mucho. Salgo los sábados, salgo un sábado a comprar. Alguna vez que he dado un paseo el domingo y el otro día que salí yo y dos días que salí yo con mi hija. O sea que es que no salgo yo mucho. Pero es que esto en pleno agosto nos van a salir pulgas. Os lo aseguro que nos salen pulgas. Porque eso no es ni medio normal la calor que yo pasé ayer cuando venía de comprar. Y ya os digo que no hace mucha calor porque hoy más bien es estirando a frío. Hoy hace más bien fresco. Pero ayer entre lo que decís más de una venimos con las bolsas descargadas de comprar, con la mascarilla, a mí me pica la nariz. Cuando yo me pongo la mascarilla esa a mí me empieza a picar la nariz. Y es una cosa horrorosa. Horrorosa. Horrorosa que yo no se lo desea a nadie la mascarilla. De verdad que os lo digo. Y ya veis que yo salgo puntualmente. Cuando yo me tenga que trabajar con esa bendita mascarilla y las calores ¡Ay, santo Dios! Yo ya de verdad ya es lo último, ¿eh? Ya es lo último porque yo de verdad yo nunca imaginé que esa cosa fuera tan incómoda de llevar. Eso o nos tenemos que ir poco a poco acostumbrando que ya también será posible que nos acostumbremos. Pero yo... Mira, todavía cuando... ¿Dónde fue? Ah, ¿dónde fue que entré? En el líder o en el Mercadona que tienen aire acondicionado. Ahí, mira, a un tira que te vas con el aire y te da fresquito y estás bien. Pero cuando hace calor a pleno luz del día... No, 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 no. Yo me vais a disculpar. La mascarilla no es lo mío. Yo no me lo puedo creer. Yo es que me... ¡Ay, yo no! No, no, no. Yo cuando tengo que salir... ¡Madre mía! ¡Madre mía! No se imagináis. La odisea de mi mascarilla. En fin, pero de verdad es que os voy a contar yo que no sepáis vosotras. Es que estamos todas iguales. Estamos todas iguales. Habrá que aguantar lo que no se eche ni punto. Pero vamos que... Y luego hablar. No puedes hablar. No puedes hablar bien. O sea, es que no te entiende la gente. Y a mí con lo que me gusta hablar. Imagínase que yo quedo con mis hermanas y con esa mascarilla. Yo es que no puedo hablar porque no se entiende bien lo que estás diciendo. Y yo me desespero. ¡Madre mía la mascarilla! ¡Madre mía la mascarilla! Cualquier día me la arranco la mascarilla yo. Es que no se entiende bien. La otra vez no sé en qué tienda estaba yo. Le pregunté a la dependiente y me di... ¿Cómo? No se entiende bien la mascarilla. Bueno, pues nada. Nos tenemos que hacer el aire. A ver, nos queda otra cosa. A ver, nos queda otra cosa. En fin. Pues nada, preciosuras. Es que ya es la una de la noche que me voy a ir a acostar. porque si no mañana me levanto tarde y tampoco en manera de levantarse... ¡Uy! ¡Qué sueño tengo! Ahora me voy a coger sueño a mí. Que no en manera de levantarse tan tarde. y nada, que mañana... mañana ya es viernes. Bueno, mañana no, ya es viernes. Y nada, grabaré. Ahora haré cositas. El domingo le había dicho a mi marido que podíamos ir al campo para salir un rato y donde no haya mucha gente. Porque en el campo seguro que no hay mucha gente, pienso yo. ir a un campito de aquí cerca y llevarnos un nuevo bocadillo y comer. Para salir. Más que todo para salir porque de verdad yo necesito caminar, necesito andar, necesito salir, necesito andar, andar. Porque aquí en casa no se anda, aunque andes, pero no se anda. Porque es que no se anda. Porque ir de la habitación al comedor, del comedor a la cocina, cocina al baño, al baño, para el pasillo, para... no es andar. Entonces dice mi marido, bueno, dice pues vámonos el domingo por la mañana, nos vamos tranquilamente y pasamos el día en el campo. Salimos por lo menos un poquito a sitios que no están concurridos de gente, que yo no creo que en el campo haya mucha, mucha, mucha gente, habrá gente, pero no tanta gente. Porque ya os digo, y ayer cuando salí aquí donde yo vivo, donde yo vivo es una rambla, es una rambla grande. Y eso estaba, eso parecía, vamos, la feria de abril, de gente que había. Es que más gente no podía haber ya. Yo digo, madre de tío, entre las terrazas de los bares, que eso estaban petadas. Y yo veía que ni tenían seguridad esa de metros, de esos metros, ¿qué piden? ¿Qué piden? Entre mesa y mesa. Madre de mesa, cómo estaba de hoyo santo, Dios de mi vida. Aquí viene un policía y se pone que iba a poner monta, porque vamos, es que las mesas estaban bien juntas todas, unos con otros, sin mascarilla. Yo decía, Dios santo, aquí está donde yo vivo, es una rambla muy grande, hay bares, a cada dos pasos hay bares. Y terrazas, unas sí que tenían la distancia de seguridad porque se veían las mesas unas para acá, otras más para allá, otras no, otras bien pegaditas unas con otras y un desmadre. A ver, yo comprendo que esto es una cosa que ha venido de nuevas, la gente no está preparada, habrá locales que no tengan espacio porque si tienes, hay locales que dentro son muy pequeños y tienen que sacar las terrazas afuera y fuera tampoco tienen mucho espacio. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Pero esto es de loco. Ay, yo me he dado, yo me he dado. O sea, cuando me ponía, que estaba trabajando yo, me daba el sueño de golpe y porra. Y como se dice, ah, estáis todas, todas y todas bostezando. Porque cuando yo me pongo a bostezar, yo sé que todo el mundo bosteza conmigo. porque se pega el bostezo, el bostezo se pega. Bueno, precesura, ya no, ya no más. Ya me voy, mañana seguimos, mañana ya viernes, mañana estaré en casa como todos los días y por aquí andaré. Y nada, y nos vemos en el siguiente vlog, será mañana. Hasta mañana.